¿Cómo marchan justamente las negociaciones en torno a las rotas a día del 2018? No hay acuerdo por el momento, el sindicato emitió ayer un comunicado, así que bueno, queremos saber para eso las novedades. Bueno, las novedades ya, como dice usted, salieron ayer a la luz de la realidad de nuestros compañeros y bueno, vamos informando por los sectores y de los compañeros que acuden al sindicato municipal diciéndolo que honestamente no estamos de acuerdo con la pauta salarial que se prevé para el año 2018 que está muy lejos de la realidad de los compañeros municipales en su bolsillo. Entonces, no obstante eso, no llegamos a un acuerdo, si bien las relaciones son amenas, son buenas en las conversaciones pero en la realidad de los bolsillos lamentablemente no llegan a las expectativas que teníamos para el año 2018 para nuestros compañeros, dadas las circunstancias que se vienen dando de un tiempo a esta parte y que uno ve todos los días acá las necesidades que tienen, no creemos estar en condiciones, vuelvo a repetir, de aceptar una cosa que para nosotros no está al alcance de las necesidades propias de los compañeros diarios. ¿Cuál ha sido la propuesta por parte del municipio? La propuesta por parte del municipio es un 16, 15, 16% que al cumulativo llegaría un 19, 19 con algo que está muy lejos de la realidad de lo que va a ser el año que viene, en realidad en la canasta básica donde hay una progresión mucho más amplia de lo que hoy se está dando y que aparte del hecho también tenemos que redundar que nuestros sueldos municipales en el tiempo siempre han venido castigados por distintas circunstancias y bueno, llegó la hora o el momento de tratar de que alguien se haga cargo, ¿no es cierto? Quizás de algo que en su momento no tuvo la culpa pero bueno, que las necesidades hoy por hoy no se pueden dejar para mañana. Las necesidades hoy por hoy tienen que ser evacuadas en el momento que corresponde y creemos que este es el momento, lamentablemente, bueno, un gobierno que tiene dos años que quizás no tenga culpa de las necesidades que hemos tenido anteriores pero bueno, hay un momento donde uno tiene que poner un paréntesis y decir, bueno, arrancamos de nuevo vemos cómo está y las situaciones hoy por hoy no es como parte del Ejecutivo dice de que todos los empleados municipales están contentos con la realidad que está viviendo acá nosotros vivimos otras circunstancias y las necesidades se ven todos los días ¿Y el reclamo de ustedes cuál es? Si se pueden conocer las diferencias Nosotros habíamos centrado, hablando propiamente del tema de la discusión salarial en esta oportunidad habíamos centrado la discusión en elevar primero los básicos